... Realmente, a mí me parece que es necesario que hagamos intervenciones breves, tratar de comunicarnos, porque somos muchos, pero creo que es una cosa muy importante. Es decir, tenemos un firme aquí que trata del futuro, no del pasado. Es decir, porque están volviendo las cosas, y están volviendo no solo porque hacían falta, sino porque ahora hay que hacerla mejor que antes. Yo creo que hay muchísimos temas. Por ejemplo, la falta de solidaridad, que se decía al principio con los combatientes colombianos, porque hubo una victoria muy grande del imperialismo, que fue hacer creer que toda violencia era mala. A la vez que cada vez hay más violencia contra la gente pobre, contra el mundo entero, y ellos hacen lo que quieren. Pero la violencia, muchísima gente buenísima ha dicho que es muy malo y que nunca más debía haber más violencia, por ejemplo. Y entonces, se supone que toda esta, por eso dije que es del futuro y no del pasado, se supone que esto es lo que pasaba antiguamente, igual que antiguamente había socialismo. Ahora, que se habla de socialismo del siglo XXI, también me parece muy bien los que hicieron la película que la hayan puesto, la insurrección del siglo XXI. Es decir, estamos hablando de problemas actuales. A mí me parece que lo que nos están planteando los compañeros y compañeras que han hecho este documental es de la mayor importancia. También, además de como tema de solidaridad, como tema de combate, como tema de estudio, porque nos han estamoteado los temas de estudio, la academia norteamericana, la academia y los temas de moda, y lo que se pone a tiro, estudiar, etc. Y a mí me parece que el problema de la revolución es un problema que tenemos que recuperar como tema de estudio, y que tiene que ser un tema de estudio sobre todo de la gente más joven, no la revolución, la insurgencia, el imperialismo y el combate al imperialismo. Entonces, bueno, pues me parece muy de agradecer a los compañeros y compañeras que han hecho el documental, que nos lo pongan también ahí para, como decía el comandante, prepararnos, estudiar, combatir, prepararnos, estudiar, combatir, ¿no? Los seres humanos que son los dueños de las películas, la cantidad de personas, de mujeres y de hombres combatientes, que vienen de los, sobre todo gente pobre, y que vienen de los lugares más disímiles, que son la misma gente que uno se encuentra pidiendo limosna, vendiendo cualquier bobería en una esquina, asaltando a otra persona para quitarle un poco de algo y comer, y que ahí son superiores como seres humanos. Y se expresan de una manera que es como muy hermosa, muy linda, porque han cambiado. Hay una que dice, yo trabajaba con mi mamá y mi papá, y entonces no me cuesta mucho. Y otra que dice, yo nunca había estado en una selva, que difícil ha sido. Y los dos están ahí. Y entonces van haciendo lo que hace una persona común y corriente, que es lo que son ellos, que a la vez son héroes. Es decir, ellos se van desarrollando como personas. Bueno, un saludo revolucionario, bolivariano y pariano, a toda la juventud de Latinoamérica y del mundo. Y mi mensaje es que se organice, que luchemos contra el discotismo, que nos integremos a la lucha. Un llamado de alerta también muy grande a la juventud en general, pero particularmente a la juventud cubana, porque la simbología de la revolución cubana que aparece tantas veces, y la mención y la presencia de Cuba que aparece también ahí, me hace a mí sentir como joven que el pueblo de Cuba debe tener mucho más presente a la FARC, a la revolución en Colombia. Y la juventud cubana también ha sido víctima de la propaganda, también ha sido víctima de los entendidos, de los sentidos comunes que se han querido enseñar sobre la FARC. Y me parece que si hay una juventud en el mundo que está obligada y tiene el deber de estudiar primero, pero después también hacer y solidarizarse de las maneras más disimiles posibles, y además entender y recordar que el gobierno es una cosa, el Estado es una cosa, las responsabilidades de los gobiernos son unas, y la sociedad civil y los pueblos tienen que mantener la revolución a otra marcha. Y el pueblo cubano, el pueblo cubano puede olvidarse de la FARC. Otra cuestión que quería, más breve, es el poder. A mí me encantó, como Marulanda Vélez, que tiene que haber sido una de las obras más tosuras de la historia del mundo, se metió una vida entera ahí, y se ríe inclusive en las escenas finales, el poder, el poder, el poder. ¿Por qué? Porque también nos han tratado de engañar a todos, inclusive diciendo que no hay nada más lindo que no querer el poder. Es una teoría pseudo-revolucionaria. Lo más lindo es no querer, la gente que nunca ha tenido el poder, si entonces se crea que el poder es malo, y a ver, si es tan malo, dénmelo. Por lo menos va a comprobar que malo es. Marulanda es el que dice, es el poder. No se equivoquen, es el poder. Y para que los movimientos populares puedan llegar a algo, tienen que tener el poder. Un mensaje a las feministas, a las mujeres, que se vinculen a la lucha revolucionaria de los pueblos, a la lucha de liberación, es de la única forma que podemos derrotar las oligarquías, y la única forma que podemos aportarle a nuestro pueblo, y a la lucha de liberación de los pueblos. Entonces, darle las gracias a todos, y sobre todo a los que hicieron la película, empezando por Diego Rivera. Y a la otra competencia, y a la otra.